Hoy la investigación se está centrando básicamente en los últimos tres detenidos. Estamos hablando de Carlos Pérez, de su esposa, de apellido Caillaba, y también del jefe de la policía de apellido Maciel. ¿Qué es lo que entiende la justicia en este momento? Que estas tres personas son los enlagones importantes en la unión de la historia entre LOA y esta posible red de trata de personas. Hoy volvieron a declarar los tres primeros detenidos. Estamos hablando del tío de LOA, de un hombre de apellido Ramírez, y su pareja, que son los que participaron, y los primeros tres detenidos, en el almuerzo. Mantuvieron su declaración. Es decir, mantuvieron la declaración de que cuando terminaron de almorzar fueron con los niños a buscar naranjas. ¿Qué es el dato que se incorpora ahora? Que llamativamente Pérez y su esposa, cuando los niños se fueron a la zona de campo, ellos se retiraron del almuerzo, alegando que había un partido de fútbol, creo que dijeron que jugaba River, no tengo bien la fecha si es en ese momento jugaba River, pero indicaron que había un partido de fútbol que querían ver, y por eso se retiraron del lugar. Y allí es donde la investigación indica de que, en principio, LOA fue captado en el medio del campo, cuando quiso volverse a su casa con su papá, que fue captado en la camioneta de color blanca, que pertenece a Carlos Pérez, fue trasladado hasta el 9 de julio, y en el Ford K de color rojo, que ambos vehículos, el Ford K, decaillaba en la camioneta blanca de Carlos Pérez, en los que arrojan el dato del olor con los canes de la provincia de Salta, y que desde allí fue trasladado el día viernes, o entre jueves y viernes, a la provincia del Chaco, en principio. ¿Por qué se abre la provincia del Chaco? Porque Carlos Pérez fue detectado por las cámaras de seguridad del puente que une Chaco y Corrientes, el viernes, a las dos y media de la tarde, pasando hacia Chaco y volviendo el sábado a la mañana pasadas, las nueve de la mañana. Entonces, ese es el dato que lleva el rastro de Pérez y Callaba hasta el Chaco. ¿Dónde entra la participación del jefe de policía, Maciel, en, aparentemente, liberar la zona, dispersar en lo que tiene la investigación, la investigación o direccionar, habría direccionado la investigación hacia otro, hacia otro lado, es decir, hacia la desaparición, mientras los captores habrían ganado tiempo para llevárselo a los... Por eso, los allanamientos que se realizaron ayer en la ciudad de Asistencia, que es un departamento que alquila a Carlos Pérez y su pareja, le apreció Callaba, donde vive su hija y él no encontraron las armas de fuego, las municiones y demás. Ese habría sido, según los datos que tiene la investigación, la consecución de hechos desde el jueves a la tarde hasta el sábado.